Para buscar a Hugo Mayo y está Neymar en el área, Neymar 3 contra él, entrega atrás para Messi, Messi buscando a Rakitic, Rakitic tira gol, gol, el tercero del Barça, la pelota buscando a Rafinha, este da ese toque que le cae a Rakitic y marca debajo de las piernas, entre las piernas, mejor dicho, de Sergio Álvarez, el tercero del Barça, pide el Celta fuera de juego, Rakitic Barça 3, Celta 0. Sí, como te has dicho antes, Rakitic es un jugador que no se habla mucho de él, pero siempre que está ahí, reclaman fuera de juego, y lo es, y lo es, y clarísimo. Bueno, ese gol no tenía que haber subido al marcador, ni mucho menos, no sé cómo a este tipo de cosas se le puede escapar a Olinier, porque cuando es por centímetros que hay que tirar tira línea, todo el mundo puede fallar, pero aquí estamos hablando de un par de palmos que Olinier está solo para eso, y no puede ocurrir esto.